Abre la señora Bermejo Santos. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, mientras el final de esta pandemia se acerca, debemos retomar con más intensidad, si cabe, los proyectos de la mejora de la ciudad de Palencia, más aún teniendo en cuenta que este verano concurren tres grandes iniciativas en lo que tanto la capital como el resto de la provincia poseen un protagonismo innegable. Es el Año Santo Jacobeo, es la edición lux de las edades del hombre en Carrión de los Condes y también las rutas de cicloturismo. Señorías, Palencia tiene mucho que ofrecer y por ello es más importante que nunca la mejora de los espacios públicos y que permitan y que los visitantes nos visiten y disfruten al máximo de una experiencia inexplicable en nuestra tierra. Y precisamente existen dos inversiones clave en la capital de la provincia, una es el Parque de los Jardinillos y la otra es el centro de formación de congresos y ferias de la tejera para que se revalorice este antiguo inmueble. Señor consejero, como sabe, el Ayuntamiento de Palencia ha llevado a cabo las obras de rehabilitación y de regeneración del Parque de los Jardinillos con objeto de mejorar la imagen de este espacio. Desde la estación de tren hasta la estación de autobuses, este enclave representa la puerta de entrada de los turistas a nuestra capital. Precisamente ahora las actuaciones se centran en el área comprendida con la calle Mayor y el propio parque y servirán así para conectar ambas estaciones con el eje vertebral de nuestra ciudad, que es la calle Mayor y con la plaza de San Pablo, mediante un espacio de tráfico compartido, seguro y confortable para los peatones. Y, como decía, junto a esta actuación se encuentra el futuro centro de formación y congresos y ferias. Hablamos de posicionar a la ciudad de Palencia en el Circuito Nacional de Turismo de Congresos, con la trascendencia económica que eso conlleva y supondría para nuestra ciudad. Recientemente conocíamos que se han remitido los informes previos a la licitación por parte del Estado en la ejecución de la obra. Precisamente, señor consejero, teniendo en cuenta la trascendencia de esta propuesta, es más importante que nunca la colaboración entre todas las administraciones implicadas. La Junta de Castilla y León posee un papel de enorme relevancia en el desarrollo de ambos proyectos desde el punto de vista cultural, turístico y también el patrimonial. Y solo desde la colaboración institucional, garantizando el apoyo y el desarrollo de medidas oportunas, lograremos que la imagen de Palencia ofrezca a todos los vecinos y turistas que esté a la altura de sus expectativas. Por todo ello, le formulo la pregunta y es qué actuaciones proyecta la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en ejercicio de sus competencias sobre el patrimonio arquitectónico para colaborar en la ejecución de estos dos proyectos de tanta trascendencia para la ciudad de Palencia. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señora Bermejo, pues, desde luego, la Junta ha querido ser parte en estos proyectos porque entendemos que son esenciales para muchos fines, ¿no? Para recuperar patrimonio industrial de la ciudad de Palencia, para recuperar patrimonio natural de la ciudad de Palencia, para mejorar la trama urbana de un sitio, un lugar tan céntrico de la ciudad como es ahí donde se producen estas actuaciones y para incrementar el equipamiento, un equipamiento y unas dotaciones públicas para el servicio de, bueno, pues, a servicio de toda la sociedad y, desde luego, para la actividad económica, el empleo y el disfrute de palentinos y palentinas. Por lo tanto, plenamente comprometidos. Y estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. En relación con el primer proyecto, que es la rehabilitación del edificio de la antigua Tejera, bueno, pues, se trata de tener su destino para un centro de formación, congresos y fiestas y de ferias en la ciudad de Palencia. Y, bueno, pues, se encuentra en tramitación ahora mismo el convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Diputación, el Ayuntamiento y la propia Junta. Hay un compromiso de aportación de todas las administraciones. En total es una aportación de, entre todas, de 5,3 largos millones de euros, casi 5,4, en los cuales el Gobierno aporta 2,6 millones. La Junta aporta la misma cantidad que el Ayuntamiento, que es 1,073,000 euros, que es el 20% de la inversión. Y la Diputación, pues, un 10%, que son 500 y pico mil euros. Este proyecto se gestó en el año 2016 en una visita que hizo la consejería y estaba ya este consejero en la consejería a la Dirección General de Vivienda, entonces, del Gobierno anterior, donde determinados ámbitos de arrestos de la política de vivienda, de los planes de vivienda, determinamos su aplicación a, bueno, pues, precisamente a financiar el aro de tierras del nacimiento de Palencia, la provincia, y a estas infraestructuras de la Tejera y también del Parque de los Jardinillos. Lo último que hay es una aprobación en Consejo de Ministros en diciembre del año 2020 de la autorización al Ministerio para la firma del convenio y es el Ministerio que ejercerá como órgano de contratación a través de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Y los trabajos se desarrollarán durante los años 21 y 22. Por lo tanto, es un proyecto real, un proyecto ya en marcha y que no tiene ninguna solución de continuidad. Respecto al otro proyecto, no menos importante, la rehabilitación y regeneración del Parque de los Jardinillos, es un proyecto del Ayuntamiento que viene ya de atrás, de la anterior composición municipal y que este ayuntamiento, esta alcaldía ha recogido con mucha fuerza, con el objeto de adecuar un espacio que es muy representativo para Palencia a una dignidad, es la puerta de entrada, una plaza de entrada desde la estación de tren y desde la estación de autobuses a Palencia. Por lo tanto, es una adecuación de en torno a 3,2 millones de euros de importe y que va a ser global, va desde la calle Mayor al propio parque, conectará las dos estaciones con la citada vía y la plaza de San Pablo, mediante un espacio de tráfico compartido, de tráfico seguro, confortable, con una accesibilidad, el cambio de los pavimentos, reordenación de los espacios, desde luego cambio del mobiliario urbano, aceras, farolas, plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos, en definitiva, una intervención integral de dignidad arquitectónica que se corresponde con la categoría de la ciudad de Palencia. En próximas fechas, el consejero llevará al Consejo de Gobierno la aprobación de la subvención de 700.000 euros con los cuales contribuiremos a la realización de las OAS. En definitiva, un compromiso de la Junta de Castilla y León innegable para la tan importante, bella y acogida de la ciudad de Palencia para la Junta de Castilla y León. Gracias.